Ya para terminar, estamos hablando de una estrategia en la cual estamos enfocándonos en una acción en concreto, pero también otro tipo de personas que su estrategia se basa en invertir en fondos indexados. Al ver estos precios tan altos, claro, van a decir, eso es una burbuja. ¿Sigo invirtiendo? ¿Qué le aconsejarías a este tipo de personas? Yo en bolsa llevo desde el año 2004, casi 20 años. Yo he cometido muchísimos errores y uno de los principales errores ha sido sobre todo perderme cosas. Dicen, por ejemplo, que cuando uno llega viejo, uno no se arrepiente de lo que hizo, sino de lo que no hizo. Pero esto también ocurre en bolsa. Uno no se arrepiente tanto de lo que hizo, sino de lo que, jolín, yo esto lo entendía. Aquí yo sabía lo que estaba ocurriendo, entendía su precio, entendía su valor. Yo vi la oportunidad, pero no lo hice. Porque de pronto el ruido, de pronto escuché hablar a alguien o alguien me dijo algo y dije, está muy caro. Y realmente no estaba tan caro teniendo el nivel de conocimiento que yo tengo. Entonces, decidir si algo está caro o barato es muy difícil porque es subjetivo. Por eso yo prefiero ajustarme a los datos para que mis decisiones sean, por lo menos lo intento, que sean más racionales y menos emocionales. Pero, por ejemplo, yo también intento aprender de mis errores. Por ejemplo, NVIDIA, que nosotros la comentamos ahora fuera de cámara. Y tú me dijiste, supiste lo de NVIDIA. Ahora su market cap es superior al de Amazon. Y uno dice, increíble, porque Amazon es un monstruo. O sea, Amazon vende en todo el mundo, maneja millones de clientes. Tiene un negocio de mucho volumen, aunque de poco margen, que es el de comercio electrónico. Pero tiene otro negocio muy lucrativo, que es el de Amazon Web Service. Que no tiene todo ese volumen, pero que sí tiene un 45% de margen. Es decir, de cada 100 dólares que factura, 45 se los queda a Amazon. Cambio por comercio electrónico, de cada 100 dólares que factura, solamente se queda a 5 dólares de beneficio. Son muy diferentes, pero uno maneja volumen y otro ganas por margen de beneficio. Y uno dice, bueno, ¿cómo así que NVIDIA tiene una mayor capitalización que Amazon? Si nosotros vamos a los fundamentales de NVIDIA, el Free Cash Flow, que es la generación de flujo efectivo de NVIDIA, ha apoyado sistemáticamente la evolución de su cotización. Yo recuerdo, hace un poco más de un año, que yo estuve haciéndole seguimiento a NVIDIA y la vi a 100 dólares. 100 dólares. Y yo me quedé esperando 80, 85 dólares. Y ahora creo que NVIDIA está a 700 dólares. Se fue. Entonces yo me... Ese barco ya zarpó, pero hace rato. Ese barco ya llegó a otro destino. ¿Está cara o está barata? A estos niveles no la encontraría tan atractiva. Sobre todo porque retrocede un poco. El principal trabajo de los inversionistas es pagar por los activos un precio menor de lo que realmente valen. Podría ser que yo la compre 700 y se vaya 800. Si ocurre una corrección, podría ser una corrección profunda hasta 500 o hasta 400. Entonces yo prefiero sentarme a esperar y tener paciencia hasta que ocurra una oportunidad que reúna las condiciones que yo busco para mis inversiones. Que no ocurren todos los días, ni todos los meses, ni todos los trimestres. Incluso podría pasar un año en que no hacemos nada. Por ejemplo, nosotros tenemos un seminario que es de inversión en vivo. Donde nosotros grabamos las operaciones que hacemos. Y lo que me dicen algunos alumnos con ese seminario es... Ángelo, pero ha pasado un mes y usted no ha hecho ninguna compra. Yo digo, sí, es totalmente normal. Porque esto no es prostitución. Esto es inversión. ¿A qué me refiero? Que yo no le tiro a todo lo que se mueve. Yo busco situaciones, busco empresas de calidad y situaciones que pongan las probabilidades a mi favor. Si eso no ocurre, yo me quedo quieto. Es sencillamente una filosofía, es un marco de acción que me evita cometer errores. Pero también puede ocurrir con lo que ha ocurrido con Nvidia, que lo acabo de comentar y que lo ha ocurrido un montón de veces. Pero en términos generales, uno en lo que se tiene que centrar es en la disciplina de precios. Si algo no te encaja, pues no lo hagas. Pero que lo sepas, que el mercado es tan grande que si buscas, seguramente encontrarás algo que sí encaje, sobre todo si tienes paciencia. Yo creo que ya nos has aclarado bastante la situación, ¿no? De todas maneras, por ejemplo, yo aprovecharía para invitar a la gente el seminario de inversión en valor. Porque si queremos tener un punto de comparación para el precio, necesitamos entender cuál es el valor fundamental del activo que es de mi interés. Y en eso se concentra el seminario de Value Investing, que parte desde cero y lo puede entender cualquier persona, pero se pone en una mejor posición para tomar decisiones. Y aquí debajo les dejaré un enlace. Bueno, Angelo, muchas gracias por aclararnos todo. Espero que, bueno, si tienen preguntas, también pueden... Que se pongan en contacto, nos escriban al correo electrónico o en los comentarios. Yo estaré pendiente y lo que haga falta, con mucho gusto. Muy bien, Angelo. Hasta luego. Hasta la próxima. Muchas gracias, Eric. Gracias.